Para mí es un verdadero honor haber sido invitada a dar esta conferencia inaugural, por lo que estoy verdaderamente agradecida al Comité Organizador de la Sociedad Chilena de Estudios Literarios y a su presidente, el doctor Rosa Godoy, a la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, la doctora María Eugenia Góngora, al director del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile, el doctor Horst Nitschak, y en especial estoy muy agradecida al doctor Ignacio Álvarez, quien fue el que me invitó personalmente, a la doctora Lucía Stechner por su presentación, y a mi gran amiga doctora Karola Arcos, que también es profesora de la Universidad de Chile, y por supuesto a Manuel Álvarez, el ha estado a cargo de todos los detalles de mi instancia en Santiago. A todos ustedes muchísimas gracias y por supuesto al público aquí presente. Entonces voy a hablar sobre los relatos de viaje que nos dejaron tres viajeras latinoamericanas en el último tercio del siglo XIX. Y lo voy a hacer con intención no solamente de estudiar el pasado, sino recogiendo un poco el mensaje del doctor Nitschak. Es para ubicarnos desde el aquí y el ahora en el siglo XIX y desarrollar un diálogo muy necesario en el tiempo. Digo muy necesario porque los problemas y los temas que recorren el siglo XIX son todavía hoy, en el siglo XXI, problemas que no hemos resuelto. Y que tienen que ver, por supuesto, con el desarrollo humano integral al que estamos aspirando, ¿no? Ellas son la chilena Maipina de la Barra, quien como apunta Carla Ulloa, además de tener un nombre raro, se llama Maipina Copacabana de la Barra, es autora de un libro de título también raro, sobre todo muy largo y poco conocido. Yo lo conocí recién el año pasado, gracias a que Karola Arcos me lo mandó. Se trata de mis impresiones y mis vicisitudes en mi viaje a Europa, pasando por el Estrecho de Magallanes y en mi excursión a Buenos Aires, pasando por la Cordillera, publicado en Buenos Aires en 1878. Ese es el primer relato del que voy a hablar. Incluyo también Recuerdos de viaje de la argentina Eduarda Mancilla, publicado también en Buenos Aires en 1882. Y finalmente, Boreales, Miniaturas y Porcelanas de la peruana Clorinda Mato de Turner, publicado en 1902 y, como en el caso de Maipina y Eduarda, siempre en Buenos Aires. Me interesa identificar las marcas, las inflexiones visibles del género sexual en estos libros de viajes de autoría femenina que se escriben en una época en que este género literario gozaba de gran popularidad y prestigio en América Latina, por razones que otros críticos han explorado ampliamente, entre ellos, los más conocidos, Mary Louise Pratt, Roberto González Echeverría y Graciela Montaldo. Lo cierto es que fueron muchos los escritores, varones, de la región que dejaron testimonios de sus viajes al revés, como los llama Graciela Montaldo. Al revés en el sentido de que no se trataba ya de la mirada de viajeros europeos, a los que estábamos acostumbrados, en América y el mundo, sino que es más bien la mirada de viajeros latinoamericanos en Europa y el mundo. Pero también son al revés porque, como nos dice Montaldo, cuando estos escritores viajeros sudamericanos, y sigo refiriéndome a los varones, suben a sus barcos en Valparaíso, en Buenos Aires o el Callao, en realidad, más que partir, ya están regresando. El viaje es más de vuelta que de ida, en el sentido que es como si volvieran a un continente que los escritores han conocido ampliamente desde sus sillones de lectura en la gran biblioteca europea que tenían a la mano. Digamos que el mosaico de citas en Facundo es emblemático de este tipo de conocimiento del armchair reader, como se dice en inglés, o el armchair traveler, ese es el término. Y también porque eran viajes que se hacían, entre otros motivos, para, a su regreso, ubicarse en un lugar de enunciación transatlántico, prestigioso y público, que les permitiera, que le permitiera al viajero afianzar y fortalecer su identidad política al interior de la nación y su legítima pertenencia a las estirpes de grandes hombres de la patria. En la mayoría de los casos, los escritores dentro de esta tradición viajan con misiones, entiéndase de Estado, muy claras, ya sea en representación diplomática, caso de los chilenos Vicuña Maquena en Nueva York, Blaise Gana en Washington en París y Londres, y de Pérez Rosales en Hamburgo, caso de los peruanos José Arnaldo Márquez en San Francisco y José Antonio de la Valle en Alemania y Rusia, caso de los argentinos Eduardo Wild en México y Miguel Cané en Venezuela y Colombia, y un larguísimo etc. O viaja en visión política puntual, como en el caso de Sarmiento, que viaja a Estados Unidos y a Europa para evaluar los sistemas públicos de instrucción primaria y su posible implementación en Chile y Argentina. O Ples Gana, que viaja a adquirir buques y armamento en Alemania e Inglaterra. Otro objetivo puntual que encontramos en estos viajes al revés es el de la representación cultural del país natal, como el caso de Ricardo Palma, cuando viaja a España en el año 92 representando al Perú en las celebraciones del cuarto centenario del descubrimiento. Y de Bles Gana, en su viaje a México representando a Chile en el Congreso Panamericano de 1901. O el de la representación de intereses comerciales particulares, como es el caso de Lucio Mancilla, que viaja a la India como agente de los negocios de su padre. Todos estos, sin mencionar los viajes de estudio clásicos, como el de Vicente Pérez Rosales o Bles Gana, que van a París para completar su educación. El de los viajes de turismo, que ya por ese entonces estaban en boga. Turismo y formación, como el del chileno Lizardi en España y el de los peruanos Bustamante y Juan de Arona en Europa y Oriente. Y finalmente, el de los viajes de aventura, que sería el de los más excéntricos, como el de Pérez Rosales, que va a California en busca del oro, o el de Lucio Mancilla a las tolderías ranqueles, contraviniendo las órdenes de Sarmiento. También podríamos tal vez ubicar aquí a Galope, de Vicuña Maquena. Todos ellos, decía, son viajes que se realizan con itinerario y propósito muy claros. Porque no obstante la diversidad de objetivos en cada uno de los casos de este largo y nutrido catálogo, lo que resulta claro en los relatos de viajes de autoría masculina es el para qué del viaje. Un para qué relacionado al saber y a la adquisición y acumulación de capital cultural en las culturas metropolitanas, como herramientas fundamentales del poder político y social que sus autores han de saber exhibir en sus relatos de viaje y usar eficazmente a su vuelta. Lo primero que salta a la vista en la lectura de los libros de viaje de autoría femenina, en cambio, es que, en contraste con aquellos de autoría masculina que acabo de mencionar, estos no son motivados por encargos oficiales que las viajeras habrán de cumplir en pos de gloria, poder o saber, sino más bien por problemas personales y resueltos en sus países de origen o en su país de residencia. Problemas que las combinan a partir en una suerte de huida necesaria para resguardarse del castigo o del fracaso personal. Fracaso matrimonial, fracaso social o fracaso económico. Si bien las razones de la partida son claras y urgentes, porque tienen que protegerse del peligro, el itinerario y la agenda de llegada aparecen más bien como si estuvieran suspendidas en una nebulosa. Por ello, si en el caso de los viajeros, como hemos visto, el viaje se emprende con un pasaje de vuelta, que es en realidad tanto o más necesario que el pasaje de ida, el de las viajeras se hará solo con el pasaje de ida. De hecho, Maipina y Clorinda partirán de Chile y Perú respectivamente para no regresar más a su tierra natal. Excepto, eventualmente, como en el caso Maipina, de visita. Y Eduarda partirá del hogar que comparte con su familia en París para no volver, excepto una vez de visita a ver a su hijo. Mientras que los viajeros volverán a su puerto de partida al finalizar su periplo para retomar la vida, engrandecidos por la experiencia y listos para asumir nuevos cargos públicos de padres de la patria. Ya sea un curul en el Parlamento, en el caso de Vicuña Maquena, un consulado como Pérez Rosales o Márquez o de la Valle, los peruanos, o cargo de gobernador, que es el caso de Mancilla, de Lucio, y por supuesto la presidencia de la República, en el caso de Sarmiento. En el caso de Ricardo Palma y Iblés Gana, los viajes seguidos de cargos se hacen intermitentemente a lo largo de toda su vida. Y finalmente, otro detalle, es que mientras que la escritura del viaje masculino produce ciertas formas de alarde, aquella del viaje en clave femenina produce, antes bien, como veremos, diversas estrategias de representación, o en el caso de Mancilla, de silenciamiento, del conflicto que las compelió a emprender el viaje de partida. En términos contemporáneos diríamos que son viajes de mudanza. ¿Qué quiero decir por alarde? Me refiero a cierto tipo de exhibicionismo, si me perdono la palabra, a la inclinación espontánea y llamativa a exhibir ciertas conductas a veces antisociales, ante su público lector. Por ejemplo, me refiero a los alardes de omnipotencia e incorregibilidad, cita, de la que hacen Gala, Mancilla, Pérez Rosales y Juan de Arona, quienes se representan en sus diarios como traviesos incorregibles o transgresores indomables. Me refiero también a los alardes de guayerismo de Mancilla, quien, Lucio, ¿no?, quien de modo explícito en sus coserís se representa, como bien lo ilustra, limosna y mendicidad, exhibiendo su costumbre de inspeccionar los cuerpos de las mujeres que caminan por las calles, inspeccionarlas y perseguirlas, aprovechando de su distracción. O en Caterin Necrasov, exhibiéndose como un seductor irresistible, o en las pirámides de Egipto, alardeando de haber comprado una mujer en el mercado de esclavos, si bien es cierto para luego liberarla. Me refiero también a los alardes de cosmopolitanismo de Blaise Ganna de Nueva York al Niágara, cuando se burla, en tono no exento de condescendencia, de determinados viajes que los estadounidenses hacen al interior de su país por, cito, decretos de última moda. Y finalmente me refiero también a los alardes de Patricio de las Letras, que hace Palma cuando escribe en sus recuerdos de España sobre las amistades que cultiva, amistades con complicidad, que cultiva con los grandes escritores españoles, Sorrilla, Valera, Castelar y Campoamor. De más decir que los alardes de contacto con personajes prestigiosos de la política europea abundan en todos estos relatos, sobre todo en el libro de Viajes de Sarmiento. Lo que propongo para resumir es que en la narrativa de Maipina, Clorinda y Eduardo Mancilla, en el lugar del alarde encontramos formas diversas de orillar una herida producida por el conflicto de género, en algunos casos, violencia de género. Lo que yo llamo pues la herida, y que tal vez sería válido llamarlo trauma. Y en el lugar del clásico viajero al revés, que al irse ya está regresando para ocupar el puesto público que le corresponde en su patria, encontramos a la viajera que huye de su hogar para no volver más. Llama la atención que a pesar de la singularidad en tono, sensibilidad y lenguaje de cada una de estas tres narrativas, y a pesar de la particularidad histórica que las produce, aparezcan las tres, atravesadas de diversas variaciones de esta figura de la huida que hace visible las inflexiones de género sexual particulares al género literario de viajes. Entonces, comenzaremos con Maipina. Maipina de la Barra huye en mayo de 1873 de Valparaíso rumbo a Europa por encontrarse, tal como ella lo consigna en la primera página de su relato, cito, viuda con solo una hija de 16 años por compañera, aislada, casi olvidada y entregada a la contemplación de un triste presente y de un nebuloso porvenir. Atenazada, además, por una situación económica precaria a la que ella enfrenta con el único recurso que tiene entonces a la mano, dando clases particulares de piano y canto. La figura de la huida es un tópico recurrente, un leitmotiv estructurador en mis impresiones y mis vicisitudes. Cuenta la narradora, que tuvo que preparar el viaje con sigilo y disimulo, recurriendo incluso a la mentira acerca de su plan, porque temía que la retuvieran y lo que ella de verdad quería era irse para, comillas, no volver más. A su regreso del periplo europeo un año más tarde y tras el conflicto que supone para ella la opción de matrimonio de su única hija, opción a la que ella se opone vehementemente, vuelve a partir de su país, cito, sin conocer bien el término de mi viaje, sin más objeto que huir de mi desventura. A pesar de que se siente debilitada de salud, resuelve entonces, cito, contra la opinión de los facultativos, como lo hiciera también la narradora de Peregrinaciones de un alma triste, la argentina Juana Manuela Borriti, publicación contemporánea a la de Maipina, 1876, organizar rápidamente otra vez sus asuntos y volver a huir, aunque esta vez en condiciones mucho más duras que las de su viaje a Europa, porque ahora debe cruzar la cordillera ella sola y al lomo de mula. No sobra señalar que insiste en este segundo viaje a sabiendas de que, cito, me expongo a morir en el camino. Y a pesar de la duda que la atravesaba, cito, ¿qué iba yo a hacer en otras partes? ¿Me iría bien? Finalmente, parte a Buenos Aires, donde se instalará para, en efecto, no volver más y sin sentido de misión, más allá que el de la inicial e imperiosa necesidad de alejarse de la patria. Este tópico es recogido por los editores en la advertencia que encabeza el libro cuando anuncian a sus lectoras que en las páginas que tienen en sus entremanos podrán enterarse de las impresiones de viajes de la autora y de una de las mayores amarguras acaecidole en Chile, su patria. Fin de cito. Los significantes que atraviesan este relato de viajes se mantienen sistemáticamente en el campo semántico del sufrimiento mariano. También tópico de los textos de Gorriti y de los textos de Mato y de otra viajera que no incluyo en esta charla, que es Flora Tristán, quien parte de Francia en 1831 escapando de su marido y de la ley que prohíbe la separación conyugal. Ella se acaba de separar. El sujeto narrativo de mis impresiones y mis vicisitudes se representa en términos de abnegación, comillas todas, ¿no? Abnegación, agonía, angustia, abatimiento, desgracia, quebrantamiento, desamparo, dolor, desesperación, sacrificio y martirio, entre tantos otros. Y la retórica de las lágrimas que explora persuasivamente Ana Pelufo para las novelas de autoría femenina de la época se despliega en este relato de viaje con el fin de representar el desamparo del sujeto narrativo cuyo único deseo posible en esas circunstancias es la sobrevivencia y cuyas únicas armas son su fuerza moral y su infinita capacidad de humildad, sacrificio y abnegación. Marianismo, ¿no? Ante todo, este sufrimiento continuo la hace víctima frágil de unas circunstancias que tornan incierto su futuro, doloroso el presente, conflictivo el pasado. Como apuntar en la escena inaugural del libro que les leí, ¿no? Entregada a la contemplación de un triste presente y de un óvuloso porvenir. En la política cultural de las emociones, Sara Ahmed escribe sobre la tentación de fetichizar el dolor y de los peligros que implica extirpar la herida de la especificidad de su historia, es decir, de las causas sociales que la infligieron, del peligro de pensarse y esencializarse como una herida, es decir, pensarse como soy una herida en lugar de soy alguien que fue herido en algún momento preciso del pasado. Al identificarse con el sufrimiento, Maipina borra la historicidad y el origen social de su dolor, origen que pasa, por supuesto, por la desigualdad de género. Por supuesto, hoy en día ya es lugar común la frase que acuñó Diane Pierce en 1971 que es Poverty is female, ¿no? La pobreza es femenina. Y aún si reclama en diversas partes del relato el derecho de las mujeres al trabajo negado en su país y lamentándose por la mirada clasista y machista que lo deshonra, que deshonra a una mujer que trabaja, el sujeto narrativo no llega a conectar esta división del trabajo propia de las sociedades patriarcales con su propia situación de viuda pobre y su propia identidad de víctima. Así, en el decurso del relato asistimos al desplazamiento de su agencia personal por una, comillas, fuerza providencial que la ampara pero de la que ella apenas tiene control. Al abanico de adjetivos y sustantivos que mencioné relativos al sufrimiento físico y moral, el énfasis de su maternidad solitaria y su viudez desamparada, se sumará la figura del Dios Padre que esencializa su posición mariana, doliente y ennoblecedora en el sufrimiento y recorre la representación del sujeto narrativo como hilo conductor del texto. El problema con la fetichización apunta Ahmed es que el dolor se vuelve estático y normativiza la experiencia traumática. Es decir, el dolor pasa a ser fundador de una identidad sujeta al evento y no sujeto del evento. a pesar de describir el desplazamiento de la viajera en el tiempo y el espacio característico de la narrativa de viajes el tiempo en mis impresiones no solo parece detenido sino que además al ser la herida extirpada de su historia queda también suspendida en un vacío social al margen de toda comunidad de origen. El dolor de la viudez la enfermedad y la pobreza permea todo el texto de tal manera que difícilmente hay espacio para acoger otro mandato que pueda servirle de contrapeso al de la frágil esposa y la madre angustiada. La agencia histórica del sujeto narrador amenaza reiteradamente con desaparecer en esta constante desubjetivación frente a las circunstancias que narra. Lo que se hace patente en los diálogos con una voz privada que la atraviesan de principio a fin una voz que la aconseja le advierte y profetiza y que es esa voz de la providencia que le habla desde un inicio en una iglesia de Santiago combinándola a emprender el viaje de partida. Es decir, ella viaja porque va a misa y escucha una voz que le dice Maipina debes irte. Paradójicamente y a pesar de su posicionamiento dentro del marianismo establecido la autora encuadra su relato en la sutil denuncia de este mismo discurso. Escribe en su dedicatoria a las damas argentinas cito Al hacer este trabajo tan solo me propongo fomentar el desarrollo de elevadas ideas que muchas de nuestro sexo guardan ocultas en su pecho y a las cuales no dan expansión tal vez por un falso temor a la pública crítica dejando así de manifestar los dones con que la providencia nos ha dotado. A este sutil lance de guante a sus lectoras animándolas a ellas a liberar y potenciar esos dones reprimidos por el temor a la crítica se le da otra vuelta de tuerca cuando parece aludir al modelo femenino de abnegación mariana como si éste estuviera condenado a devenir modelo residual en un mundo en el que las demandas de educación y trabajo de las mujeres hacían más y más ruido. Así termina su dedicatoria lamentándose de que cito las mujeres no conozcamos bien lo que perdemos al contrariar nuestras bellas inclinaciones. Así pues tal vez no estaría fuera de orden sospechar que en la escritura de su experiencia de viaje Maipina descubre lo que perdió y que al final de este proceso opta por asumir que es posible ser sujeto de y no solo sujeto a como apunta Carla Ulloa el viaje parece haberla transformado porque sabemos que una vez establecida en Buenos Aires se dedicará a investigar y dar conferencias públicas sobre el tema de la educación para las mujeres además de ofrecer recitales musicales y ir a música y practicar el espiritismo con lo que asumimos que el modelo femenino de sufrimiento mariano gracias al viaje llega a ser desplazado por uno renovado de agencia y trabajo y ahora vamos a pasar al caso de Clorinda Mato que fue una escritora prominente de esta primera generación de ilustradas que se dio en el Perú a partir de la década de 1870 un grupo muy rico muy numeroso y que gozó de celebridad antes de la guerra Clorinda huye de Lima el 25 de abril de 1895 porque su casa y su imprenta han sido saqueadas su hermano tomado de rehén y ella perseguida por las montoneras cito por el pecado de mezclarnos en política según escribe en Boreales Miniaturas y Porcelanas sobre su viaje de Lima a Buenos Aires pasando por Valparaíso y Santiago permanecer en el Perú era algo cito permanecer en el Perú era algo más que difícil la inspiración del espíritu nos señalaba la playa extranjera no para ir a llorar la derrota sino para vigorizarnos en la triple escuela del trabajo de los viajes y del patriotismo llega a Buenos Aires tres semanas más tarde habiendo navegado hacia el sur y cruzado la cordillera por exactamente la misma ruta por la que 20 años antes viajara Maipina antes de la guerra del pacífico pero Mato ella sí con una misión personal que la declara dice la de buscarme el pan que no podíamos hallar en aquel suelo cargado de venganzas este gesto diferencial que convierte la huida en oportunidad de trabajo para ganarse no solo el pan sino también como veremos la ciudadanía y la independencia que le otorgaría el estatus de profesional resulta crucial en la construcción de un sujeto narrativo que desde un inicio muestra la convicción de que apropiarse de su lugar en el espacio público de las letras aun si contra viento y marea será su norte en su relato dejará constancia de como desde Arica hasta Valparaíso y desde Santiago hasta Buenos Aires su labor de escritora es reconocida por intelectuales amigos que la esperan para recibirlo sugiere María Vicenz que a su llegada a Buenos Aires Mato se reinventa como Maipina también después de su viaje finalmente reorganiza su agenda y refuerza su mapa de contactos con miras a profesionalizarse como única vía para salir del estado de precariedad económica en el que la había asumido el episodio de violencia descrito en realidad la violencia contra su persona comenzó mucho antes antes de que saquearan su imprenta surge desde que publicó Aves y Nido que provocó la quema de su efigie provocó la excomulación y nivelos en tono satírico y muy hirientes hacia su persona me gustaría sugerir que la experiencia misma de la escritura del viaje provoca la construcción de nuevas identidades colectivas femeninas que disputan su anclaje en el espacio público de las letras como respuesta al antagonismo de género que en el caso de Mato había vivido intensamente en Lima y en situación de franca desventaja y desigualdad de condiciones con sus pares y con nacionales resulta fascinante teniendo en cuenta la relación que cada viajera entabla con la memoria del conflicto y la violencia que las expulsó el contraste entre el discurso de Boreales y aquel de mis impresiones y mis vicisitudes relatos ambos que describen la misma ruta por las que se desplazan a través de la cordillera pero separadas por casi un cuarto de siglo necesario es recordar que se trata de periodos separados por la guerra del pacífico y por la sorda lucha que en las décadas del 80 y 90 tras la guerra protagonizaran las mujeres en el continente para conquistar el espacio público de las letras el balance de estas luchas es algunas victorias pero sobre todo la eclosión de estas nuevas identidades de géneros como la representada por mato en boreales por ello sugiero que este contraste entre dos sensibilidades no debe entenderse solo en términos de las diferencias y singularidades cifrados en cada una de sus subjetividades sino más bien en términos del horizonte ideológico de dos generaciones que marcan un antes y un después en las relaciones de género que atraviesan el campo literario en este sentido uno de los rasgos más salientes de la mirada desde la que el sujeto narrativo relata sus aventuras y desventuras en boreales es la de su firme anclaje en el espacio de la mujer de letras americana es decir el espacio de conocimiento y formación especializada que comparte con una comunidad de escritoras y obreras del pensamiento como ella misma las llamará en un ensayo de esa misma época que se reconocen como iguales en conocimiento y talento a sus compañeros de oficio Mato deja constancia sistemática en las páginas que escribe como aquellas que escribirá más tarde en su viaje a Europa desde Buenos Aires de ejercer una serie de actividades especializadas que reconocemos como propias del campo literario de la época sobre todo una vez que llega a Buenos Aires deja la ficción y se convierte en ensayista y directora periodista y directora de un periódico muy importante así en medio de las dramáticas circunstancias de su viaje se autorrepresenta tenaz en su esfuerzo de ampliar su red de contactos periodísticos y literarios cito recibiendo comisiones de periodistas en busca nuestra y disfrutando de su galante acogida buscando a sí mismo conocer a los escritores y críticos locales y nacionales el relato mantiene un ritmo asesante de actividad populativa y cuando se detiene es para registrar escenas de escritura acerca de otros profesionales de las letras o para conversar con ellos sobre novedades literarias registrando de paso las expectativas que su figura provoca entre sus interlocutores todo su relato de viaje se lee en este mismo registro que contrasta con el de Maipina antes de la guerra si la chilena se retrata dialogando con interlocutores anónimos o con la voz de la providencia los interlocutores anónimos son el ovejero la tabernera el arriero la dueña del hospedaje las familias viajeras con las que comparte ciertos tramos del camino Mato lo hará con personajes de la alta cultura argentina peruana y chilena entre ellos el escritor Eduardo Wilde el chileno Pedro Pablo Figueroa el diputado Blesgana y el poeta peruano Domingo de Vivero en el primer capítulo de Boreales dedicado a narrar la travesía en el vapor Maipo en el que viaja la narradora dedicada a la contemplación de lugares de interés en las costas peruanas y chilenas y a la reflexión sobre los dos acontecimientos de guerra recientemente vividos en el Perú la guerra del pacífico primero y el conflicto civil después aparece un episodio característico de la dinámica emocional que atraviesa esta escritura de experiencia de tránsito en Chile este es el que tiene lugar en Iquique donde observa la narradora que en esa ciudad ahora en manos chilenas cito la mujer es protegida en su trabajo con preferencia al varón los tranvías tienen mayoralas y en las oficinas tanto de Estado como particulares se las emplea con gusto fin de cita la constatación para esta patriota que era Clorinda Mato de que en el país enemigo se honra la ética del trabajo que acompaña el discurso liberal del progreso y que faculta a la mujer para incorporarse como fuerza no solo de reproducción sino también de producción en el devenir de la nación da pie a que surja en la narradora la dolorosa conciencia de que el alejamiento del suelo patrio es paradójicamente necesario cito no para ir a llorar la derrota sino para vigorizarnos en la triple escuela del trabajo de los viajes y del patriotismo en este episodio coexiste el dolor que produce por un lado el alejamiento del hogar y de la patria donde cito habíamos perdido la última fuente de vida que nos quedaba para la honrosa labor de buscar el pan con el sudor de la frente fin de cita y la admiración despertada por el visible progreso material de Chile admiración modulada por una narración detallista que recuerda los imperativos de una narrativa de viajes que como en el caso de mis impresiones y mis vicisitudes está destinada a informar a otras lectoras sobre lo que es necesario para emprender el mismo camino estas tensiones se articulan con una mirada ética de los roles de género relativa no sólo a la historia personal de pérdida que ella había sufrido pérdida del espacio que había ganado como escritor en los años 70 sino también a la historia colectiva de la primera generación de ilustradas peruanas que como ella estaban buscando la oportunidad de trabajar y lograr esa autonomía que se les había negado luego de la guerra así Boreales constituye una crónica de viaje autobiográfica en la que su autora se asume como portavoz de la memoria de toda una generación de escritoras a quienes se les había impuesto una doble opción tras la guerra o el silenciamiento como consecuencia del declive de la literatura romántica que había otrora favorecido su participación en la ciudad letrada aquí tendría que brevemente explicar que las escritoras de esta primera generación de ilustradas peruanas se gana un espacio en un espacio público y en el campo literario en los años 70 precisamente durante el auge de la retórica romántica que priorizaba temas sentimentales y espacios privados atributos según la ideología de género de la época de las mujeres pero claro luego de la guerra surge lo que González Prada le llama la literatura de revancha en la que combina a los escritores a escribir como titanes que con su fuerza y su poder y su rabia arrancan las rocas de la tierra para tirarlas al mar por supuesto entonces la otra opción era el aprendizaje de este nuevo lenguaje revanchista que sin embargo les granjearía la sanción crítica por ser un discurso de atributos exclusivamente masculinos el tema de la herida en este caso ocasionado por la violencia del trabajo negado se despliega dentro de una estrategia discursiva más amplia que la que vimos en el relato de Maipina porque al historizar el dolor sufrido la narradora no solo logra sortear el peligro de identificarse con el mismo sino que además se abre al dolor de quienes como ella sufrieron la misma violencia para elucidar un futuro colectivo basado en la ética del trabajo y la igualdad finalmente llegamos a Recuerdos de viaje de Eduardo Mancilla y ya luego concluyo si Maipina insta a sus lectoras argentinas a reapropiarse de sus talentos perdidos y Mato a buscarse el pan con el sudor de su frente en 1879 Eduardo Mancilla partirá de su hogar en París hacia su Buenos Aires natal donde se instalará después de muchos años de viaje por el mundo como esposa de embajador para reorganizar su vida dedicada a la literatura aun si de ello no da cuenta en su relato Recuerdos de viaje y aun si luego justificara su decisión de abandonar París apelando a la salud de su madre y silenciando las razones de fondo que le habrían llevado a partir el relato que desde Buenos Aires escribe Mancilla acerca de su estancia en Washington durante la guerra de secesión cuando todavía era señora del plenipotenciario argentino es fruto de esta nueva etapa de su vida como mujer separada y dedicada tiempo completo a las letras relato singular por su apropiación de las coserís de Lucio que sin embargo no produce alardes sino más bien produce cierto tipo de silenciamiento como veremos algunos estudiosos de su obra de la obra de Mancilla de Eduardo como Spicer Escalante Rosa Lojo y Beatriz Ferrus se detienen con cautela en el motivo de su abandono de hogar y optan por la versión de que habría sido una decisión tomada para dedicarse de lleno a escribir otras entre ellas Graciela Baticore siguiendo la versión que de este episodio ofrece la contemporánea Juana Manuela Gorriti en su correspondencia con Ricardo Palma se detienen en la versión de un discreto romance extramarital de Eduarda que sin embargo habría terminado disolviendo definitivamente su matrimonio y paradójicamente también su vida de escritora sin embargo en Recuerdos de viaje escritos desde los trabajos propios de la memoria y de la modalidad diarística autobiográfica más de 20 años después de efectuado el viaje este dramático quiebre en su vida no es siquiera mencionado ni aludido no solo hay una desconcertante ambigüedad en torno al lugar de enunciación de la narradora tampoco hay casi referencias en el texto mismo a quien en el tiempo del relato era la razón central de su estancia en Washington su marido el embajador García se trata pues de un silencio que podríamos pensar en sus diversas modalidades como constitutivo de esta particular autoría femenina de viaje y que parecería representar para la autora un bache en el trabajo de la reconstrucción de su memoria viajera como lo señala Spicer Escalante la autoría de este relato de viajes de Eduarda es contestataria y contradiscursiva porque se trata de su respuesta a las celebradas crónicas de viaje a las coserí los antrenós de su hermano este involucra la creación de una voz viajera relacionada con el antrenós que es la marca particular de la escritura de Lucio pero con una diferencia genérica suficiente para indicarnos que Eduarda estaría escribiendo sus recuerdos en franca competencia con él es en este sentido que se ha leído la inclusión dentro de su relato de la esfera doméstica yanqui como espacio al que ella a diferencia de los varones de su estirpe y aquí los varones de su estirpe no solamente son Lucio también es por supuesto Rosa que era su tío si puede acceder y claro el relato de viajes tiene escenas por ejemplo en los que describe con mucha minucia los dormitorios de las yanquis como adornan sus dormitorios la calidad de las sábanas los encajes de las almohadas etcétera considero sin embargo que el hecho de que el sujeto narrativo no incluye en su relato ninguna descripción de sus propios ambientes privados y domésticos es síntoma de su deseo de desesencializar su condición femenino-doméstica es en este sentido que podríamos leer también la elipsis que constituye en nombre de Manuel García a quien apenas alude y muy de pasada en el relato es decir como otra modalidad de liberación simbólica de los límites que le impone la sociedad decimonónica a una escritora en su condición de mujer de antes que de escritora o viajera o mujer a secas es en este contexto además que podemos leer su interés en el tema del divorcio cito los norteamericanos tienen el recurso del divorcio del cual no abusan pero sí usan yo he conocido varias damas muy distinguidas que después de divorciada de su primer marido no son desmerecidas en la sociedad la moderación consiste en las tendencias de raza los sajones tienen mayor reserva que los latinos me equivoco quizá al considerar la cuestión del divorcio bajo esa faz es muy posible no tengo al respecto una opinión hecha y luego sigue la familia tal cual hoy existe habrá de pasar a mi sentir por grandes modificaciones que encaminen y dirijan al espíritu de los futuros legisladores para cortar este moderno nudo gordiano curioso que haya dicho no tengo opiniones justo antes lejos de aceptar complaciente su condición de segundo sexo o de esposa de diplomático que viaja como acompañante con su casa a cuestas esta es una frase de Bonnie Frederick que dice que Lucio Mansilla cuando viaja deja su casa atrás mientras que cuando viaja Eduarda es una nómada que lleva su casa consigo lo que le interesa a Mansilla es precisamente reinventarse en el espacio narrativo como profesional de las letras libre de ataduras conyugales y domésticas es en este contexto que habría que leer su interés por el lugar que ocupan las mujeres en el mercado laboral estadounidense la mujer americana escribe practica la libertad individual como ninguna otra en el mundo y parece poseer gran dosis de self-reliance así lo pone confianza en sí misma en el periodismo veseles ocupando puestos que nada de antifeminino tienen los periódicos en Estados Unidos cuentan con una falange de encargadas de los artículos del domingo de esa literatura sencilla y sana que debe servir de alimento intelectual a los habitantes de la unión en el día consagrado a la meditación en ello además las mujeres tienen un medio honrado e intelectual para ganarse la vida ya estoy al final propongo entonces que es con el fin de reinventarse que Eduarda adecua el recuerdo de la experiencia pasada en su escritura emborronando los nombres lenguajes y tramas privadas que amenazaron con trabar trabar sus dones e inclinaciones como escribiera Maipina recuerdos de viaje es el viraje simbólico que decide hacer la escritora en su vida para encontrar la agencia perdida y la voz de viajera particular que le reconocen sus críticos hoy en día la ruta por la que opta es un desafío a buscar una modalidad de escritura del yo adecuada al lenguaje de lo femenino también supone el ensayo de nuevas identidades que podrían ayudarnos a entender hoy por qué abandonar a la ficción a favor de la escritura histórica y biográfica de mayor prestigio en una época de hiper virilización de los lenguajes públicos como había sucedido en el Perú y con Mato también y por qué abandonará también su apellido de casada para inaugurar una nueva firma con su nombre de soltera para concluir mientras que el viaje de las mujeres de letras considerados a partir de estos tres relatos es desencadenado por fuerzas y constelaciones de afecto disruptivas que amenazan con disolver sus vínculos sociales familia amigos y precario entorno laboral el de los varones como lo vivimos perdón como lo vimos al inicio es motivado más bien por fuerzas asociativas que promueven refuerzan y consolidan sus lazos sociales con el entorno con la familia con los amigos con las autoridades y colegas sugiero por ello que las políticas emancipatorias de educación y trabajos femeninos que promoverán a lo largo de sus vidas esas tres escritoras en sus relatos de viaje y más adelante en sus otros trabajos literarios derivan de una misma experiencia de dura conflictividad entre los géneros géneros sexuales particularmente difíciles de negociar que habría desencadenado estos tres viajes sin boletos de retorno gracias aplausos 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 aboneos Gracias.